No hace ni siquiera una semana desde que Pedro Sánchez puso en marcha un show autovictimizador en el que amagó con dimitir porque en España se había puesto en marcha, desde ciertos medios de comunicación y desde las redes sociales, una máquina de fango que se dedicaba profesionalmente a difundir, a diseminar bulos e insultos sobre Pedro Sánchez, sobre su familia y sobre el Partido Socialista Obrero Español en general. Y tras cinco días de reflexión en los que supuestamente Pedro Sánchez estuvo a punto de dimitir, el presidente del gobierno de España salió públicamente a la palestra a decir que esos cinco días habían constituido un punto y aparte en el régimen democrático español, que a partir de ese momento Pedro Sánchez se iba a esforzar en acabar con esa máquina de fango para expulsar los insultos y los bulos de la vida pública. Recordemos, de hecho, cómo lo dijo en una entrevista en RTVE. Creo que podemos entre todos hacer un punto y seguido para acabar con los insultos en la vida pública. Creo que ese punto y seguido también es acabar con los bulos y la desinformación y que sean denunciados. Pues bien, ni siquiera una semana después de que Pedro Sánchez dijera esto, de que Pedro Sánchez iniciara oficialmente su campaña para acabar con los bulos y con los insultos en la vida pública, su ministro de transportes, Óscar Puente, insultó y mintió sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, en los siguientes términos. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump. No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias. El ministro de transportes del gobierno de España que quiere acabar con los bulos y con los insultos, insulta con información falsa al presidente de Argentina, Javier Milei, como drogadicto. Ahí tenemos la prueba más palpable de que a ese gobierno de España que dice que quiere acabar con los bulos y con los insultos no le preocupan en absoluto los bulos y los insultos. Lo único que le interesa, lo único que busca es monopolizar desde el Estado el privilegio de insultar y de mentir sobre los demás. Es decir, lo único que busca es el derecho, es el privilegio a censurar las críticas ajenas contra ese gobierno usando la excusa de que esas críticas o son bulos o son insultos. Pero de regeneración de la vida pública nada de nada. Veleidades censoras para emponzoñar la vida pública y perpetuarse en el poder.